hola gente de youtube hoy vamos a aprender cómo poner en modo descarga o modo de recuperación un iphone quizás para que ustedes lo puedan actualizar o desbloquear o simplemente liberar hagan lo siguiente yo lo voy a hacer en un iphone 11 ustedes lo pueden intentar prácticamente en cualquier otro modelo siempre y cuando no tenga ya que el botón de home sale este método es compatible para otros modelos del iphone bueno vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen pero antes de hacerlo gente van a ocupar una computadora la cual debe estar prendida ya sea pc o laptop debe estar prendida y van a ocupar que el cable de datos del iphone esté conectado al puerto de la computadora y aquí vamos a conectar el celular el iphone sale ahí está ahora bien vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen sin soltarlo en seguida presionamos el botón de encendido sin soltar soltamos botones aparece esta pequeña ventana ahora vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen botón de subir volumen en check-in check-in sin soltarlo en seguida presionamos el botón de power o encendido sin soltar unas presionados deslizamos el interruptor de apagar mantenemos presionados sin soltar botón de encendido más botón de subir volumen sin soltarlos hasta que se indique soltamos los botones listo gente de esta manera aquí ya con el programa de itunes ahora sí gente ya lo pueden desbloquear ya lo pueden actualizar lo pueden restaurar lo que ustedes quieran inclusive hasta liberar sale usando otros programas diferentes a la itunes en relación a la liberación bueno gente eso sería todo si les fue de utilidad mi vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludo a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo